Un saludo muy especial a todos los directivos docentes de Colombia que trabajan día por día de la mano de sus maestros, de sus comunidades para hacer esta educación transformadora e integrar para todos los niños, niñas y jóvenes. Saben que el Ministerio de Educación reconoce, acompaña esta tarea tan importante que ustedes vienen realizando y como ya lo conocen en nuestro plan de desarrollo, seguimos avanzando. Como tuve la oportunidad de compartir en la reunión donde estuvieron muchos de ustedes, esta escuela de liderazgo, todo este trabajo de formación continuada, formación posgradual, espacios de diálogo, espacios de construcción en los temas más importantes de la agenda educativa, porque ustedes, directivos docentes, son el eje central de la política educativa y de todo lo que pasa en el día a día de las regiones. Cuenten con nosotros, de parte del equipo directivo de parte del presidente Iván Duque Márquez, reciban un abrazo fraterno y el reconocimiento a un trabajo que hace la diferencia en la educación de Colombia.